Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Problema más típico todavía, la media de una serie de números, ¿vale? Esto no debería hacerlo, pero voy a hacer. Escribí, dime cuántos números. Leer n. n es el número de números. Y ahora va a hacer un bucle primero. ¿Estáis mirándonos? Si no estéis mirándonos, vais a enterar. Voy a hacer un acumulador porque para hacer la media tengo que sumar todos los números, ¿vale? Entonces, en una variable que se llama suma, voy a ir sumando todos los números que vaya metiendo. Te digo cuántos números voy a meter y hago un bucle que los vaya leyendo, ¿vale? Para ir desde 1 hasta n, ¿qué tiene que hacer? Con paso 1. Hacer secuencias de acciones. Por ejemplo, tienes que leer un número. Voy a poner, escribir, dime el siguiente número. Al número que meta le voy a llamar x. Y ahora, la suma tiene que ser igual a lo que llevaba sumado antes más el número que metía. ¿Vale? Ya está. Y al final, ¿qué tiene que hacer para calcular la media? Venga. ¿Qué tiene que hacer para calcular la media? ¿Cómo se calcula la media? Hola. ¿Dividido entre cuánto? Bien. La suma entre el número de números que has metido. Ya está. No habláis, no sé por qué. Ya está. Venga. La media de... Si saco un examen un 5 y en otro un 10... ¡Adiós! Que he puesto 5 números. Bueno, saco en uno un 10, en uno un 9, en uno un 8. Un 7, un 6. La media es 8. Está bien. ¿Vale? Funciona. ¿Para qué sirve esto? Para que las personas no tengamos que estar sumando números hasta el infinito y más allá.